¡Estamos ensayando, caperucita! ¡Qué nervios! ¡Ay, no puede ser! Ya falta poquito. Nos quedan... ¿Cuántos días, Miss? Cinco. ¡Ay, no! Estrenamos el domingo, señores, así que... Por favor, en la siguiente historia les dejo toda la info. ¡Ah! ¡Qué delicioso! ¡Gracias, caperucita! ¡Me acepto muy feliz! Bueno, me quedan tres deliciosas galletas, pero por favor, en la próxima. Con mi amor, no lo manejaré. Con mi amor, no lo manejaré. Y sobre ella... Y me dejo mirar. ¡Ay, no puedo llegar! ¡De mi abuelito! ¡Ya! ¡Ay, no puedo llegar! ¡De calabaza! Una forma divertida que nos lleva a casa de la escuela. ¡Woo! Miren de color, con tus flores de patina, llego de área. ¡Yeah! Síguelo así, te llevará. A donde quieras, a todos los mar. Por el camino de las flores de aquí. ¡Sí! 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 ¡Sí!